La aerolínea española Plus Ultra se convirtió en la primera en unir de forma directa a La Habana y Barcelona. Plus Ultra llegó en esta madrugada en código compartido con la aerolínea cubana de aviación y se mantendrá conectando estas dos ciudades con una frecuencia semanal. Esta nueva ruta Barcelona-La Habana responde a la estrategia comercial del Ministerio de Turismo de continuar ampliando la conectividad con el destino Cuba. Hoy desde España tenemos 5 aerolíneas volando al destino, Aeroeuropa, Iberoye, World2Fly, Iberia y por supuesto nuestra aerolínea bandera cubana de aviación. En este minuto contamos con más de 5.000 asientos semanales al destino y esta nueva ruta por supuesto que ampliará la emisión desde España hacia nuestro país. Para Enjoy Travel Group este vuelo ha sido uno de sus sueños hecho realidad. La verdad que estamos muy muy contentos de comenzar hoy que es día histórico para nosotros poder tener la conectividad directa de Barcelona a La Habana con esa gran propuesta que hacemos. Venimos con un avión A340 de la mano de cubana de aviación con Plus Ultra y como grupo Enjoy Travel, Enjoy Cuba estamos contentísimos porque es una necesidad que tenía Cataluña de conectar directamente con La Habana. Lo hemos visto en estos meses atrás y ahora en este día en el que hemos invitado a varias agencias, grupos de agencias a que vengan y conozcan el destino, están encantados. El vuelo ha sido espectacular y cada semana los jueves vamos a conectar Barcelona con La Habana directo y estamos orgullosísimos, encantados. Tres grupos fan, turoperadores, agentes de viaje, influencers y amigos de Cuba protagonizaron esta mágica aventura que unió mucho más al viejo continente con La Habana. Somos de un blog de viajes en España que ganó premio a Mejor Blog Profesional año pasado, se llama chavetas.es y venimos por nuestra cuarta vez ya a Cuba porque estamos enamorados de este país, es una maravilla. Este vuelo directo, además son vuelos muy asequibles económicamente, hoy por hoy es más fácil venir a Cuba, a La Habana con este vuelo que irte por España a Canarias, por ejemplo, es una maravilla. Esta nueva ruta desde Barcelona es, yo creo que es algo muy necesario y lo digo porque Barcelona no solamente estamos hablando de España, sino de todo el sur de Europa, una conexión nueva que puede impulsar mucho la llegada de nuevos turistas desde estas áreas. El hecho, por ejemplo, para un habitante de Cataluña o de Barcelona, el hecho de hacer una conexión en Madrid, pues tiene esa, digamos, incomodidad. Entonces, por ejemplo, para las personas con discapacidad, que es este nuevo turismo, el no tener que hacer una conexión en Madrid, el no bajar y subir es muchísimo más cómodo, es decir, no tiene nada que ver, o sea, es una maravilla. Sin dudas, esta ruta será un nuevo impulso al desarrollo de la industria turística en nuestro país. Diany Flores, Cubavisión Internacional.